Hay un tema que preocupa y que nos debe de ocupar, que es el tema de la seguridad pública, sobre todo en el municipio de El Carmen, en donde hemos encontrado, hemos visto una oposición a que entre el mando único a esta ciudad tan importante del Estado. Sabemos que es la ciudad económicamente más importante del Estado y que hoy está pasando por una situación compleja en el tema de la seguridad pública. Y por otro lado también me parece que en estos tres meses que hacen falta para que se pueda conocer la ciudadanía caprichana sobre el primer informe de gobierno, hay un tema que sin duda será un reto para el gobierno del Estado, que es la generación de empleos, dado que el despido masivo que ha ocurrido también en Ciudad de El Carmen nos ha puesto en el primer lugar de desempleos. Gracias. 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 Gracias.